Obras de pavimentación de la prolongación Avenida Martínez de Aldunate, tramo que se ejecuta desde Avenida Pedro Guirrecerda hasta 800 metros al sur de la calle Santa Juana. Avance que presentan este y otros proyectos viales que se ejecutan actualmente en el sector sur de Punta Arenas. Esta obra ya cuenta con un 65% de avance, por lo que de acuerdo a lo programado se estaría finalizando en febrero del próximo año, ya que se considera que se construyen más de un kilómetro y medio de avenida a doble pista con una inversión del orden de los 2.900 millones de pesos aportados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De acuerdo a su emplazamiento, la pavimentación de Martínez de Aldunate beneficia a los barrios del sector como Archipiélago de Chiloé, Simón Bolívar, Villa Caupolicán, Villa El Morro y Villa Fresia, entre otros, en un perímetro que involucra más de 2.800 viviendas. La pavimentación completa del tramo de calzada que va desde Santa Juana hasta Avenida Lissandri, lo que ha incluido también aceras, ciclovías, muros de contención e instalaciones de agua potable. Ya este jueves se comenzó un nuevo hormigonado en los tramos aledaños a la Villa Fresia, además de la construcción de aceras hacia el sur de Santa Juana. Asimismo, hoy día hemos podido apreciar la partida del hormigonado en el tramo que se conecta con Avenida Lissandri, lo que implica un adelanto significativo en el desarrollo del proyecto. Con esta iniciativa se está contribuyendo efectivamente al mejoramiento de la infraestructura vial y la trama urbana en el sector sur, con múltiples beneficios para la calidad de vida de los pobladores. En este sentido, dichos beneficios se traducen en mejoras sustanciales para el desplazamiento diario de los peatones y los vehículos, como una mayor rapidez para acceder a colegios o consultorios, aumento en el valor comercial de las viviendas, barrios más limpios, ordenados y mayor seguridad. Es así que en Punta Arenas, junto a Avenida Martínez de Aldunate, se encuentran en pleno desarrollo otros siete proyectos claves para la conectividad de la comuna, como Avenida Circunvalación Sur, Manuel Rodríguez Sur, Mardones Poniente, Avenida Manantiales, Primera Etapa Pasaje El Retiro y próximamente Santa Juana, Pérez de Arce y Costanera del Río, los que han involucrado una millonaria inversión con recursos provenientes tanto de los fondos FNDR como del Minbu, y que sumarían en este paquete alrededor de 12.600 millones de pesos de inversión.